¿Qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. En el Congreso del Estado avanza la reforma a seis leyes municipales para favorecer a estancias infantiles afectadas por el recorte presupuestal federal. Los municipios que modifican su ley serían Guanajuato, León, Purísima, Tarimoro, Ocampo y Tarandacuao, quienes harían reducciones en el cobro de agua, la recolección de basura y en temas de protección civil, entre otros. En la colonia Las Palomas de Guanajuato capital, un oficial de policía resultó herido de bala luego de que sujetos le atacaron desde un vehículo compacto. Tras una persecución se logró identificar a los responsables y aunque no hubo detenidos, se confiscaron autos, motos, armas y teléfonos celulares. Este es el segundo hecho del tipo en una semana. Seis hombres y dos mujeres integrantes de una banda dedicada al hackeo de cajeros bancarios fueron detenidos por la Fiscalía General de la República en once cateos realizados al norte de la ciudad de León. Las revisiones se hicieron en fraccionamientos privados y el saldo fue de 27 vehículos y camionetas de lujo asegurados, siete motocicletas y cajas fuertes con efectivo. También se decomisaron armas y droga. Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal especializado en investigación de delincuencia organizada. El estado de Guanajuato podría contraer una deuda de 5 mil millones de pesos. Esto si la Secretaría de Hacienda no accede a otorgar mayores recursos al estado para realizar obra social y carretera. Así lo hizo saber el gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo. De acuerdo con el mandatario, la Secretaría de Hacienda redujo en 8 mil millones de pesos el presupuesto destinado a Guanajuato. Será el próximo mes cuando se decida si Guanajuato se endeuda o no. En el caso de desfalco a la diócesis de Irapuato, la juez Yolanda Frausto señaló de omisión a la Fiscalía. Esto porque se negó a entregar datos de pruebas solicitados por la defensa, por lo que le instó a cumplir positivamente esta petición. Esto ocurrió durante la audiencia de imputación, misma que la Fiscalía solicitó reprogramar debido a que necesitaba más tiempo para sustanciar sus evidencias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales también en la página zonafranca.mx y recuerda el próximo lunes mi compañera Carmen Martínez trae más información.